Julius y Eter Rosenberg duermen sobre varias banderas. Julius y Eter Rosenberg eran un par de militantes comunistas judíos neoyertinos que fueron acusados de espionaje y subsiguientemente electrificados en la silla en la época del Macarty. Julius y Eter Rosenberg duermen sobre varias banderas. El cuello subido de ese averigo que le queda grande a todas luces no impide que se cuele el viento frío que debiera estar corriendo por el juzzo en ese día en vez de escurrirse cuello abajo desde la nuca hasta la altura del riñón derecho. Julius quisiera que esto solo fuera otro malentendido, un embrollo más de judíos perseguidos por el sino-cafquiano de la diáspora. Los lentes sin enderezar sobre el puente de la nariz tienden a profundizar la sensación de desamparo que transmiten las fotografías de los diarios, mientras unas manos demasiado pequeñas para ese, su cuerpo de paso, desaparecen absorbidas por las mangas del averigo. Julius espera aún cierta respuesta lógica de parte del sistema y sus peregrinos engranajes, aunque él y su bigote asisten hace meses a la farsa de los tribunales y el silencio de sus propios compañeros. Etel, por su parte, enfrenta con los ojos sumergidos en silencio a esta pública penitencia. Su boca, pequeña de botón, fruncida en un mohín, captado por la prensa amarillista, reja de por medio entre su propia condena y la de Julius, siempre más cercano a la corrección del niño que no entiende su castigo, una cierta forma de reproche que se basa en la inocencia sorprendida por la dura mano adulta que le cae encima. Etel, quieta, saca con un leve movimiento el cielo que amenaza con caer rompiendo el límpido binomio de sus ojos. Tesla, no creemos, haya nunca imaginado a la corriente alterna expresarse con espasmos en el cuerpo de una joven comunista en Nueva York. Menos aún la resistencia que la pequeña humanidad ofreció al ingenio tecnológico con que las muertes se suponucían esa mañana. Fueron tres las descargas necesarias para callar el silencio eléctrico de Etel. A Julius lo han freído unos minutos antes y el penetrante aroma del amoniaco que se cuela en cada espacio de la sala busca atenuar el olor acre de las feces y la orina que escurrieron desde el cuerpo tras la descarga y el temblor. Ahora Julius va perdido sobre su mirada y Etel recoge el dobladillo del vestido verde que se ha puesto cubriendo el cuerpo humeante tras la ejecución. Sonríen sobre el cielo del país que ha corralo sus cuerpos y la noche neoyorquina va esparciendo por el Bronx cenizas de libros quemados echadas al viento. Y esta también... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!